Bienvenidos mi gente hermosa a mi canal cocinando con sabor. Te saluda tu amiga Angie y en esta ocasión te traigo tres deliciosos martinis de otoño. ¿Quieres ver cómo se preparan estas delicias? Quédate ahí que ya comenzamos. Estos son los ingredientes que voy a estar usando el día de hoy para nuestro delicioso martini de manzana de otoño. Tengo aquí jugo de sidra de manzana, la marca de tu preferencia. Este yo lo compré en Target. Tenemos también aquí whisky de canela, también la marca de tu preferencia y vodka de vainilla. Para escarchar nuestro vaso tengo aquí azúcar morena y también caramelo. Muy bien, vamos a empezar escarchando nuestro vaso en el caramelo. Ya sabes que este paso es totalmente opcional. Nos va a quedar algo así y después le vamos a estar poniendo un poquito en el azúcar morena. Así de esta manera y así es como nos va a quedar bien. Vamos a estar poniendo el hielo en nuestro vaso mezclador. Una onza de nuestro whisky de canela. Ahora vamos a poner en nuestro vodka de vainilla. Ahora 4 onzas de nuestro jugo de sidra de manzana. Ahora voy a estar agitando perfectamente. Ahora vamos a estar vaciando. ¡Es delicioso martini! Y así es como queda esta delicia. Súper recomendado. Para nuestro siguiente martini estos son los ingredientes que ocupamos. Ocupamos un poco de leche, calúa o licor de café, licor de chocolate y vodka de vainilla. Pocos ingredientes y muy delicioso martini. Vamos a estar poniendo el hielo en nuestro vaso. Una onza de vodka de vainilla. Una onza de licor de chocolate. Una onza de calúa o licor de café. Y dos onzas de leche. Tapamos. Y agitamos. Ahora únicamente a servir. Una verdadera delicia. Ahora únicamente para decorar le estamos poniendo un poquito de café. Y ahí quedó. Hermoso y delicioso. Estos son los únicos ingredientes que voy a estar utilizando para nuestro siguiente martini. Tengo aquí licor de manzana verde, licor de dulce de caramelo y también jugo de sidra de manzana. Es todo y nos va a quedar un martini bien delicioso. Vamos a estar poniendo el hielo en nuestro vaso. Una onza de licor de manzana. Una onza de licor de caramelo. Y tres onzas de jugo de sidra de manzana. Ahí está. Tapamos. Y ahora agitamos. Y ahora a servir. Y esta es la manera que quedaron nuestros deliciosos martinis. Bueno queridos amigos. De esta manera es que quedaron nuestros deliciosos martinis de otoño. Aquí abajito en la cajita de descripción. Coméntame cuál fue tu favorito. A mí me gustaron los tres. ¿Qué te puedo yo decir? Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado mucho este video. Realmente estuvo bien delicioso. Si te gustó por favor regálame tu like. Comparte mi video. Y si no te has suscrito a mi canal. Y si te gusta el contenido. Por favor hazlo ya. Y será. Hasta la próxima.